Mis campeones y campeonas, muy buenos días. Estamos en el inicio de nuestra primera hora de clase del año 2021. Es importante expresarles a ustedes un saludo cordial, muy efusivo, lleno de afecto, de cariño, de aprecio, con el anhelo seguro de que los objetivos y propósitos estudiantiles que se hayan trazado en este año se cumplan. Y al finalizar en el mes de junio, nuestro año lectivo, los únicos beneficiarios de ese buen desempeño estudiantil sean ustedes. Ustedes son los que se trazan objetivos y metas. Es importante siempre tener objetivos y metas para cumplir. Entonces, por su intermedio también hacerles de extensivo el saludo cordial de año nuevo a sus padres, a su familia y que sea un año lleno de bendiciones y por sobre todas las cosas de salud. Con entusiasmo, con ánimo, vamos a iniciar nuestra clase. Me responden, por favor, a la lista. Helen Yajaira. Presente. Juan Sebastián. Presente. Jorge Andrés. Presente. María Augusta. Presente. Yair Fernando. Presente. Ismael Sebastián. Presente. Tatiana Nahí. Presente. Angeli Madeleine. Antonio Rafael. Anthony Rafael. Steven Yair. Presente. José Daniel. David Mateo. Presente. Sheila Sofía. Presente. John Jairo. Josep Sebastián Presente Natalia Vigail Presente Madeleine Carley Steven Alexis Presente Emily Isabel Presente Justin Yamilet Emilia Alejandra Presente Pablo Alexis Alejandro Isaac Luis Anthony Presente Bayron Farid Richard Alexander Muy bien Vamos a iniciar Antes de aquello quiero que me confirmen por favor Luis Anthony Kimmich y Steven Ustedes tenían que hacer el envío de un trabajo de refuerzo académico hasta el momento no tengo registrado el trabajo cuéntenme qué pasó Anthony Dicen que le había enviado ¿A dónde? No, no, no lo escuché bonito ¿A dónde Anthony? No, no le envié el trabajo ¿Qué estamos esperando Anthony? Pero yo se lo había enviado No, no, no está el trabajo no está enviado No sé por qué medio envió Me confirma Anthony por favor Steven el trabajo de refuerzo académico no ha enviado usted Tiene que subirlo a través de Educai Esa fue la indicación que tienen que subirlo a través de Educai a través de un mensaje por Educai Anthony Sí, le estoy subiendo por donde le mandé pero se lo había mandado No, está bueno ayúdeme verificando aquello y me confirma Bueno Vamos a a continuar De igual manera Angeli no está Bien Dicen disculpa y estamos listas Muy buenos días Ya le ingresé su asistencia Ok Encendamos por favor cámaras Farid también está registrada ya su asistencia Buenos días A ver vamos a coordinar lo siguiente Díaz Buenos días Encienda la cámara por favor Yo tengo un problema con mi cámara No, no puedo encender Ya le cambio de dispositivo Por supuesto A ver Tengo por favor De igual manera Anthony y Steven que están presentes Tengo algún registro de no presentación de tareas de esta unidad Entonces tanto para Anthony como para Steven si es que existe alguna dificultad que tengan ustedes en la plataforma no sé si Anthony tiene acceso a la plataforma Sí, Vicente recién tengo acceso Ya Entonces por favor revise todas las actividades que tiene pendiente y de igual manera Steven aquellas tareas que no ha enviado por favor en la brevedad posible en el transcurso de esta semana quiero que ustedes carguen las tareas correspondientes y no se olviden de ir guardando también en el portafolio ¿Estamos de acuerdo Anthony y Steven? ¿Steven me confirma? Sí Perfecto Y para los demás de igual manera por favor no olvidarse en ir revisando el portafolio para que usted lo vaya ordenando organizando y estemos con todo listo ¿Sí? prácticamente tenemos dos semanas de trabajo formal del 18 al 22 nosotros tendremos ya las evaluaciones sumativas de la unidad número 3 y desde el 25 al 29 de enero tendremos ya la semana de exámenes quimestrales por lo tanto por favor empezar a organizar portafolio cuaderno revisar tareas que estén pendientes ustedes son los encargados de estar pendientes de su desempeño de su producción estudiantil para evitar inconvenientes al final ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien vamos a iniciar entonces empecemos trabajando con nuestro texto por favor vamos con nuestro texto de trabajo vamos mis campeones y campeonas iniciemos por favor ¿Ya? me confirman por favor si el taller de la página 83 está ya desarrollado ¿Sí? muy bien entonces apliquemos lectura comprensiva de la página 84 85 y 86 84 85 y 86 muy bien pintemos por favor el título criterios para selección y análisis de la confiabilidad de las fuentes ese es el título tema de nuestra clase vayan por favor registrando toda la información en los textos Steven está con el texto ya tengan todo listo por favor en este momento concentrados en la clase Anthony muy buenos días ya le registré su asistencia buenos días perdón por el atraso sino que no me dejaba ingresar al yukai por un buen rato no se preocupe tranquilo ya le son gracias estamos Anthony en la página 84 del texto ok bien entonces pintado el título vamos por favor nosotros de ahí a enumerar los párrafos correspondientes de la página 84 tendremos cuatro párrafos de la página 85 como es otro tema de igual manera por favor vamos a tener ahí tres párrafos de la página 86 de igual forma es un nuevo tema y ahí vamos a obtener cinco párrafos de la página 86 si estamos todos listos con el material correcto vamos entonces página 84 de la página 84 en el párrafo 1 2 y 3 no registramos ni ideas principales ni ideas secundarias nos vamos al párrafo número 4 párrafo 4 párrafo párrafo 4 página 84 idea principal recursos de la web ideas secundarias aplicaciones interactivas aplicaciones interactivas en la siguiente línea seleccionar fuentes propósito de lectura dos líneas más abajo información en esa misma línea texto en la siguiente línea elementos multimedia perfecto ¿ya? por favor Steven Mora léame por favor la idea principal y las ideas secundarias del párrafo que acabamos de trabajar para que sus compañeros de pronto que se hayan retrasado se puedan igualar yo también me retrasé un poquito a ver Steven le merezco el favor especial trabajemos con el libro concéntrese más en el libro déjele descansar a la computadora porque le veo que a cada momento usted está visualizando en la pantalla del computador así es que por favor concéntrese Steven ya a ver vista al libro y a trabajar con el libro por favor párrafo número perdón página 85 pinte por favor el título fuentes en internet recuerden que esta información les sirve para realizar los organizadores gráficos fuentes en internet en el primer párrafo en la línea número 8 línea número 8 pinte por favor discriminar información de calidad discriminar información de calidad ¿estamos todos? ya muy bien párrafo número 2 página 85 idea principal bibliotecas online gratuitas en la cuarta línea de este párrafo 2 ideas secundarias biblioteca digital mundial www www.org slash slash luego vamos tres líneas más abajo Tenemos Slideshare y Scribe. En la siguiente línea, Google, Google Libros y Google Académico. Steven, resalte por favor el texto. ¿Resaltó el texto, Steven? ¿Sí? Steven Mora. Por favor, léame las ideas secundarias del párrafo que acabamos de trabajar, Steven. ¿No la escuché? ¿Sí? 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 Bueno, Steven, por favor, una vez más, le pido que esté más concentrado en la clase, por favor. Muy bien. En la 85. De la página 85, al final usted tiene un recuadro, ¿verdad? Ese recuadro lo vamos a pintar lo que dice primarias, secundarias. Se refiere eso a fuentes de investigación primarias y secundarias en internet. Entonces, de primarias, pintemos, por favor, testimonios directos y documentos. Testimonios directos y documentos. Y de secundarias, pinte, por favor, documentos escritos. Testimonios directos y documentos. Basan en testimonios directos. Perfecto. Y finalmente vamos a la página 86. Página 86. Dicen. Dígame. El párrafo 3 no resaltamos. No, no resaltamos nada. Párrafo número 3 no. Nos vamos inmediatamente al último recuadro. Página 86. Pinte el subtítulo. Cinco criterios fundamentales en la evaluación de páginas web. Pintemos, por favor, del párrafo 1, el subtítulo exactitud, que sería la idea principal. Exactitud, idea principal. Ideas secundarias. ¿Quién escribió la página web? ¿Quién escribió la página web? Isaac, estamos trabajando en la página 84, 85 y 86 del texto. De igual manera, Alexander, ¿no? Estamos en la página 84, 85 y 86 del texto. Bien, entonces, del primer párrafo está, párrafo número 2, idea principal, autor del documento. Idea principal, autor del documento. En la siguiente línea, dominio del documento. En la siguiente línea, en la siguiente línea, ¿dónde se publicó? Dominio de la dirección electrónica. Párrafo número 3, idea principal, objetividad. Objetividad. Idea secundaria, objetivo comunicativo. Párrafo número 4, idea principal, actualidad. Idea secundaria. Fecha en la que se realizó. Y en el párrafo número 5, idea principal, cobertura. Idea principal, cobertura. Ideas secundarias. Enlaces. En la siguiente línea, balance entre texto e imagen. En esa misma línea, cita correctamente la información. En esa misma línea, software especial. Y en la última línea, página gratuita. Costo. Costo. Muy bien. Hemos determinado entonces las ideas principales y secundarias de nuestros temas desde la página 84, 85 y 86. Mis campeones que se integraron en este momento. Voy a hacer una revisión muy breve, por favor. Página 84. Pinte, por favor, el título. Criterios para selección y análisis de la confiabilidad de las fuentes del título. Vamos directamente al párrafo número 3 de esta página. Idea principal, recursos de la web. Ideas secundarias. Aplicaciones interactivas. En la siguiente línea, seleccionar fuentes. En esa misma línea, propósito de lectura. Dos líneas más abajo. Información. Texto. En la siguiente línea, elementos multimedia. Página 85. Pinte, por favor, fuentes en internet. El subtítulo. En ese primer párrafo de esta página, en la línea número 7. Dice, discriminar información de calidad. Me confirman si hasta ahí ya están iguales. En el siguiente párrafo, párrafo número 2 de la página 85. Idea principal, bibliotecas online gratuitas. En la cuarta línea de este párrafo. Biblioteca digital mundial. Triple W. La dirección electrónica que está entre paréntesis. Tres líneas más abajo. Slide share. Y scribe. En la siguiente línea. Google. Google libros. Y Google académico. Vamos al último recuadro de esta página 85. Pinte. Idea principal, primarias. En el recuadro. Ideas secundarias. Testimonios directos y documentos. Estamos en el último recuadro de la página 85. Pintamos también secundarias como idea principal. Ideas secundarias. Documentos escritos. Y en la siguiente línea, basan en testimonios directos. Perfecto. Y ya creo que estamos iguales, ¿no es cierto, Isaac y Alexander? Sí. Muy bien. Perfecto. Una vez que hemos estructurado, entonces ya. El esquema de trabajo voy a compartir pantalla para hacer la explicación correspondiente de lo que hemos resaltado. Muy bien. Pongan mucha atención, por favor. Bien. Hoy en día, el acceso a la información a través de fuentes que deben ser confiables, verificables. Cuarto, que esa información nos permita tener la seguridad y la certeza. Primero, de que es una información real, objetiva, verdadera. Segundo, que sea una información procedente de una fuente confiable. Tercero, que nos permita la garantía de que es una información actual. Cuarto, que sea una información que nos permita obtener fuentes adicionales que complementen la información con respecto a ese tema. Entonces, hoy en día, la información se la puede adquirir en cuestión de segundos. Ni siquiera diría de cuestión de segundos, de milésimas de segundos. Porque usted ingresa a internet, pone el buscador de su preferencia, digita lo que usted quiere buscar y automáticamente se despliega una gama interminable de informaciones. Pero es aquí en donde viene el asunto de poder validar la fuente que estamos consultando. Fuentes que son muy valederas. Muy importantes, a nivel general, son aquellas fuentes que están constituidas por directorios, bases de datos, portales web, repositorios de documentos, bibliotecas electrónicas, revistas electrónicas, monografías, tesis, entre otros documentos. Estas fuentes son recomendables para obtener información verídica, confiable. Ahora, en la actualidad, nosotros nos encontramos en el desarrollo de una información en la web 2.0. Es decir, una segunda generación que permite el acceso a la información. En esta información de los servicios web, nosotros podemos encontrar información actual, podemos encontrar pequeños artículos, información de opinión y también información acerca de personas o contenidos de utilidad profesional. Todos estos servicios que nos brindan la web 2.0 son fuentes de información confiables. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos para acceder a la información en la red? Nosotros, en primera instancia, necesitamos utilizar exploradores. Estos exploradores, ¿qué son? Son programas que permiten visualizar contenidos web. Como por ejemplo, Mozilla Firefox y el Google Chrome. Sí, usted puede estar utilizando Mozilla o puede estar utilizando Google Chrome. El asunto es que estos dos exploradores son muy importantes y nos permiten acceder con facilidad a la información que nosotros solicitemos. En cuanto a los buscadores, ¿qué son los buscadores? Son sistemas de base de datos que incorporan automáticamente páginas web. Y entre los principales, nosotros tenemos Google y Yahoo Street. ¿Cuál es la diferencia entre un explorador y un buscador? Que el explorador es general, habla sobre y permite visualizar contenidos web de manera general. Mozilla, Google Chrome. Mientras que los buscadores permiten directamente ingresar a la información que se requiere a las páginas web. Meta buscadores nos permiten realizar exploraciones simultáneas a través de varios buscadores. Y aquí nosotros, si queremos buscar simultáneamente información en varios buscadores, nosotros podríamos utilizar el WebRowler o el BrainBoost, que son meta buscadores. Y finalmente tenemos los marcadores, que son herramientas que permiten guardar direcciones electrónicas de una página web. Y aquí nosotros tenemos el Google y Google Max y los favoritos de Internet Explorer. Miren, como aquí nosotros tenemos el conjunto de herramientas tecnológicas que nos permiten acceder a información a través de la red, a través de Internet. ¿Cuáles son los criterios que nosotros necesitamos considerar al seleccionar una página web? Como habíamos nosotros marcado en la página 86, habíamos determinado que existen varios criterios. Entre los principales tenemos el criterio de autoridad, de contenido, objetividad, actualidad, cobertura y de acceso. Estos criterios permiten dar la validez, la confiabilidad a una página web. Entonces, ojo, cuando a usted le manden hacer una investigación, una consulta, el momento en que ingresa al buscador, al explorador correspondiente y digita el tema que usted requiera ver, tiene que darse cuenta que cumpla esa página web, cumpla con estos principios, con el principio de autoridad, de contenido, de objetividad, de actualidad, cobertura y de acceso. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Nos vamos a quedar ahí. ¿Preguntas al respecto de este tema? ¿No? Entonces, estamos claros, por favor. Existen criterios para poder validar una página web. Es importante también tener la certeza y la seguridad que el buscador que estamos utilizando nos brinda la información que requerimos. Actual, pertinente, objetiva, veraz y que nos permita también obtener todos los argumentos de la información que requerimos para poder nosotros acceder a esa información de manera confiable. Les agradezco por su atención, mis campeones y campeonas. ¿Cuál va a ser la tarea? La tarea es diseñar el organizador gráfico, ¿sí? De la 84, 85 y 86. De la 84, 85 y 86. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya voy a generar a través de Educai para que usted genere esa actividad correspondiente. Muy bien, perfecto. Ok, les agradezco, mis campeones y campeonas. Un abrazo fuerte.